Wilmer Aguirre dio a conocer el verdadero motivo por el cual la Alianza Lima, así tenga a los mejores futbolistas, no le va muy bien en la Copa Libertadores. No es novedad alguna la mala racha que atraviesa Alianza Lima en la Copa Libertadores, torneo en el que no consigue una victoria desde hace once años. Bajo esa premisa, uno de los ídolos del cuadro íntimo, como lo es Wilmer Aguirre, decidió romper su silencio y contar por qué a los blanquiazules no les va bien en el torneo de clubes más importante de la Conmebol. Como sabemos, esta temporada Alianza Lima se ha reforzado con muchos futbolistas de renombre internacional, como lo son Carlos Zambrano o Cristian Cueva, ambos integrantes de la selección peruana. No obstante, pese a ello Wilmer Aguirre no tiene miedo por lo que pueda pasar en la Copa Libertadores. Cuando armas un buen plantel y no trasciendes en la Copa Libertadores lo tomas como un fracaso. Está Cueva, Zambrano, Zabac. Son buenos jugadores, pero esto no pasa por los futbolistas sino por la trayectoria que no tenemos en Libertadores, confesó él, Cerito. Con ello, dio a entender que el problema de Alianza Lima no es el plantel, sino que ya es un aspecto que pasa por lo psicológico debido a que en los últimos años no han sabido destacar en el ámbito internacional, por lo que deberán esforzarse esta temporada para poder competir con los demás equipos.